Si usted cree que estamos mintiendo y que lo único que queremos es dañar a Pastora, pues entonces está bien. No nos creas, pero entonces vaya usted mismo a la mansión. Eso es lo que pienso hacer ahora mismo. En la mansión no hay secretos. Y está muerta. Y yo no creo en patabas. Pues debería empezar a hacerlo, ¿sabe? Porque la historia de Pastora está llena de espantos y desaparecidos. Si no, ve tú a la mansión y saciónate por ti mismo, ¿verdad? Claro, al menos dame el beneficio de la duda. Israel, nosotros queremos saber la verdad. Y nos duele muchísimo cuando esa mujer se manipula de esa manera. Octavia, te pido que por favor respetes a Pastora. Ella es mi esposa. Y me ha demostrado ser una mujer íntegra y admirable. ¿Y qué va a hacer cuando descubra el verdadero rostro? ¿La mujer que vive con usted? ¿No creerá? ¿O seguirá cerrando los ojos? Y yo tengo ojos para ver en plena oscuridad. ¿Y si vamos a la mansión, vamos a hacerlo de una buena vez? Bueno, pero hay que sacar a Pastora de la casa. Ella no puede estar allí cuando ustedes lleguen. La voy a citar en mi casa. Si esto resulta ser una mentira, voy a empezar a saber quiénes son los que están conspirando contra la familia Santa María. Aquí, aquí yo la dejé. Aquí. Bueno, pues si se perdieron, te compró otras y listo. No, no, mis cartas son mágicas. Sí, mágicas. Pues muy mágicas no deben haber sido porque no te ayudaron a escapar de aquí ni te curaron de tu demencia. No te burles de lo que no entiendes, Pastora. Bueno, ya está bueno de tanto tiempo. Que tus hadas y tus duendes te ayuden a encontrarlas. A mis cartas. Mis cartas se escaparon. Alguien las ayudó a salir de aquí. Ojalá esa misma persona me entregue a mí también la libertad. Ay, que tú todavía sigues como el tenman en ese de que mi mamá es una monstruo de siete cabezas. ¿No la ves? Toda normalitica y dando la cara por su familia. Pasa que usted nunca hizo. No habla de lo que no sabe, Gloria. Ah, si sabe un montón o no, ¿no? Se va, se casa, cuando ve nomás nunca la cara. Ay, de haber sabido que te iba a traer tantos problemas, no le hubiera alquilado el cuarto, señora Tamara. Ahora arreglen este asunto entre ustedes cuatro. Pero no se preocupe, doña Brigida, que se va soy yo. No, papá, usted está mal de salud. No, señor, usted no se va para ninguna parte. Mi hija está para la cocina. Entienda algo. Si mi mujer se va, pues yo mi deber es irme con ella. Tuqui, alguien, pues, para que se guarde su orgullo y deje que por fin esta familia se levante de una buena vez. Esa no va a dejar que yo me quede aquí. ¿No ves los aires de señorona que tiene? Pues sí, ya veo que la que sobra soy yo. Así que, papá, usted es el que necesita la ayuda. Yo me voy y me desaparezco y los dejo en paz. Ay, Claudia, es que yo todavía no estoy segura, si nada, no voy a ir para acá como en el Jesús. ¿Cómo es la cosa, Elisa? Pues está, háblame en serio. Trata de comprender, mi amor. Yo no sé si todavía estoy preparada para esto. Me parece como muy precipitado, violento. O sea que yo hice de payaso tuyo. Que yo te pido matrimonio serio, legalmente, y tú me sales con una de matrimonio simbólico que yo acepto de buena fe. Y ahora tú me dices que no sabes si vas a vivir conmigo. Pero ¿qué más quieres de mí, Elisa? No te enojes, mi amor, por favor. Mira, yo quiero que vayamos con calma. No nos desboquemos. Y sobre todo quiero que tú, que tú estés seguro. Entonces, Elisa, madre, no la tienes razón. Ustedes se casaron ante Dios. Y el casado casa quiere y con arrumajos incluidos y todo, manita. Mira, Elisa, yo no estoy jugando. Yo te quiero de verdad. Y si para ti esto es una distracción o algo parecido, me lo dices ya. No. Ay, discúlpame, mi amor. Es que... La vida, yo nunca pensé que me iba a dar tantas cosas. Y mucho menos que fuera tan de verdad. Pues, es de verdad. Aquí formaremos nuestro hogar. Ay, no. Ustedes, ese sube y baja de verdad, francamente, niñitos. ¿Será que puedo respirar tranquila? ¿Ah? Rosa, ¿tú está en la casa? No, señor Israel, salió hace rato. ¿Y Elisenda? Ah, tampoco se encuentra en la casa. Rosa, necesito que encuentren otra vez la llave del estudio. Ay, mire, ¿y ustedes qué van a hacer para allá adentro? Pues, me voy a mostrar a mi tío Israel y a Nicolás el su ordeno secreto que descubrí. ¿Qué tal, púrpame? Ah, no, pues. Ahora se la va a venir a dar de sacrificar, ¿no, chachita? ¿Qué le cuesta a usted darle una oportunidad a mi mamá, pues? Tú no la conoces realmente, Gloriana. Yo sí me he tenido que aguantar cosas con tal de que papá y tú estén bien. Así que basta. Ay, qué horror. Mira cómo me trata, mija. Y yo se la quiero como si no hubiese parido. Qué horror. No se vuelve a comparar con mi madre. Ay, quisiera la difunta. Ya está, ya está, pues. Se acabó. Agarremos nuestro macundale y volvamos para la barranca y allá resolveremos. No, 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 no. Si yo me tengo que quedar aquí para que usted se cure esa pata, pues yo me quedo. Además, mi hija está estudiando y así vino a hacer algo aquí. Hay que verse, Naida. ¿Cómo te cansas de ser una abusadora? Una rimada. Pues sí, yo mejor me voy sola, porque esa desgracia no me la pienso calar otra vez. Amara, ¿hasta cuándo, pues? Disculpa. ¿Por qué se empeñó tuyo en despreciarnos? ¿Nosotros qué te hicimos? ¿Yo? ¿Yo qué te hice? No, otra vez fui a pedirte que me ayudara y me diste la espalda. Gloriana, no es por ti. Y bueno, lo de la otra vez, pues estaba confundida y llegaste en un mal momento. Pero yo te estaba buscando y ni siquiera le preguntaste a papá. Amara. ¿Se puede decir que no? Si no, tú donde el comisario Renato Daza. Ay, pastura. Qué bueno que pudiste venir deprisa. Sí, ojalá que tanta urgencia valga la pena. No vale. ¿De qué se trata? De mi otra hija. De Bonnie. La hija que tuvo con Israel no murió. Y quiere regresar. ¿Se da cuenta? Esta es la mujer que yo le decí. Ella es la hermana de pastora Lara Portillo. ¿Sí? ¿Qué parece? Ella ha tenido esa mujer a Kiko y se le era durante mucho tiempo, Israel. Mi heredito. Mi heredito. Eres tú, ¿verdad? Soy chueva. Mi heredito. La primer de la semana. ¿Tu mami es ella? Soy una chica tan afortunada. ¿En qué se parece un sapo? A Baigón Amarillo ahora con doble acción.